Buenos días mis corazones, como ya sabéis, el día 14 de febrero es San Valentín y he pensado en hacer este postre de flan para que se lo haga a tu pareja en ese día tan bonito. Necesitamos masa filo, se coge una hoja, vamos a pintar por toda la superficie con mantequilla derretida. Una vez que está pintada se añade un poco de canela molida en el centro, ahora vamos y arrugando la hoja filo pero no presionando fuerte sino con suavidad. Enrollamos en círculo formando algo parecido a una rosa pero no presionando mucho. Se añade dentro de un molde en forma de corazón. El molde tiene que ser antiaterente. Vamos pintando otra hoja de masa filo y haremos la misma operación. Arrugamos sin presionar fuerte y vamos enrollando con suavidad. Así haremos con todas. He necesitado 8 hojas para este molde. Se pone bien colocada. Se mete en el horno a 180 grados encendido arriba y abajo. El horno habrá estado precalentado anteriormente. Tiene que salir dorada. En mi horno ha tardado 30 minutos. Vamos a hacer el flan. Tengo medio litro de leche que son 500 mililitros. Se añade algo más de la mitad de leche en un cazo. Y en esta leche restante se añade el azúcar y el sobre de flan. Movemos bien hasta ligarlo todo. Los ingredientes te lo dejo abajo en la cajita de información y al final de la videoreceta. Ponemos el cazo en el fuego. Cuando vemos que la leche empiece a hervir se añade el preparado de flan. Ligamos hasta que espese. Vemos que está espesando. Ya tenemos listo el flan. Se le añade por encima a las hojas de masa filo. Se distribuye bien para que no quede hueco ninguno. Movemos un poco por si quedara un hueco sin el flan. Se deja enfriar a temperatura ambiente. Una vez frío se cubre y se mete en el frigorífico hasta la hora de servir. Se decora con frambuesa o con fresa, lo que más te guste. Pero como es para San Valentín, viene muy bien una de estas dos frutas. Termino añadiendo el sirope de caramelo por encima. Pero puede añadirle de chocolate o de fresa. Ya tenemos listo nuestro postre para ese día tan bonito. Da igual comerlo en el almuerzo o en la cena. Lo importante es comerlo con la persona que quieres. Corto un trozo para que veas como queda por dentro. Este color marrón oscuro que se ve es la canela. Riquísimo. Con este sabor del flan, la canela y el crujiente de la masa filo. Si te ha gustado dale dedito arriba. En las ventanitas que están en la pantalla te dejo otras recetas de San Valentín. Coméntame si harás para ese día alguna de mis recetas.